La chichi, la chichi, la chichi del antifaz Oiga La original Fíjese en que se transformó la placa del maromero Páez En un antifaz Lo acabo de comprar Porque No, porque es un antifaz Y como yo soy la chica del antifaz La chica del antifaz No manches Me compre uno Porque usted ya tiene muchas con antifaz y con máscara Y dije, no, pues vamos a ponernos Ah, o sea, se siente bufada Sí, señor Chavana, la verdad, sí ¿Qué sintió cuando el productor Gustavo Morantes Le metió A una chica Con antifaz? Pues la verdad es que sentí feo, señor Chavana Porque yo me he esforzado en mi trabajo Siento que siempre doy todo de mí Se le ven las rodillas Se le ven las rodillas Nunca te localizan No, señor Chavana Y siempre doy todo de mí No vienes Siento que me esfuerzo mucho ¿No te dejan venir? No, sí me dejan, Moni Sí me dejan Sí me dejan, Mónica Ah, la está bufando No, Mónica ¿Qué onda? No me bufles, Mónica Somos amigas, Mónica Y siento bien feo que nomás llegue una chava Y se ponga en la antifaz Y ya que ella es la chica de la antifaz La chica sí contesta Ni el Twitter ni WhatsApp Ay, siempre estoy tuiteando, señor Chavana Usted ya anda en otro plano Anda tan clavada con su novio Que ya a todas las canciones le cambia el título No te metas con mi fufo No te metas con mi fufo No, señor Chavana, para nada Lo de la relación que tengo es muy aparte Mi trabajo es mi trabajo Ah, claro O sea, Tomeiro, ¿es neta? Nunca contestas el celular No, no es neta, es Tomeiro No, es neta, siempre contesto ¿Qué? 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 Mire, la verdad es que yo soy pobre, señor Chavana Pero no cochina No tengo, no, no, soy cochina No tengo internet móvil O sea ¿Qué tan cierto es? No puedo tener WhatsApp todo el tiempo Bueno, vamos a dejarnos de mafufadas Misterín, tú canta así Pero tan cierto, ¿eh? ¿Cuándo va a cantar? Pues se llama el triste porque anda bien triste, señor Chavana El triste Ay, se llama el triste Amiga, estás golpeada por el amor Muy tristona la chica del antifáculo ¿A qué hora se levantó este viernes? Tú cállate los cinco Me levanté Si no ha dormido Sinceramente me levanté como a la una y media ¿A qué hora se levantaste? Se despertó Como a la una y media A la una y media de la tarde Me metí a bañar como a las once, cuarenta de la mañana ¿Jalecito? Y luego me dormí otra vez ¿Jalecito, chuchito? ¿Me ha pasado dinero? Aquí está La chica que nunca duerme No Ahí va La chica del antifáculo No pasa nunca Porque deja el teléfono en casa Qué triste Decimos adiós Cuando nos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la frutina migró Resagiando el antifáculo Resagiando el final Hoy todo es soledad Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Que de mi vida Que de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy es soledad Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión No pido compasión ni piedad La historia de este amor Es soledad Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi amor No pido compasión ni piedad No pido compasión ni piedad La historia de este amor Se escribió Para la eternidad Que triste Que triste No saben que pensando en tu amor En tu amor Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No se pueden callar los cicos? Cállense los cicos todos. ¡Ay, épale! ¿Ya? Ya, sí. ¿Está usted bien de su garganta? Señor Chavana, sí estoy bien de mi garganta. Fíjese que la escuché diferente. ¡Ah! ¿Qué fue? No, señor Chavana... A mí se me hace que Fufo le puso un guamazo en la garganta. No, señor Chavana, pónganme la canción que quieran y yo me la aviento. ¡Ay, épale! Échenme una de esas acá de ópera o algo, me la canto. Épale, qué, qué, qué. Me aviento un agudo si quieren. A ver, ahí va. Ahí va un agudo. Ahí va. Ahí va un agudo. Ahí va. Sí. No sean bañados, no sean bañados. Es el... Otra vez me van a hacer lo del martes, señor Chavana. Ahí va. Un agudo. Ya se ha metido un agudo. Sí. Sí. Ya, déjense de cosas. No la dejan. Ahí va. No te preocupes de otra vez que vienen. Dale, tú puedes. Sí. Bravo. O sea, la voz es la misma, señor Chavana. Ahora, Moni, camionero. Venga, Moni. Venga. ¿Cómo se llama? ¿En do? En do. ¿En qué mugrero? Un do de pecho. Un do de pecho. No, pues nada, Moni. Sí. Venga, Moni. No, 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 ahí va, ahí va. Tengo que agarrar más aire. Sí. Bravo, Moni. Ya ves, señor Chavana. Gracias a los chicos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Atención.